Sí. Ok, nuevamente con ustedes estamos aquí presentes año por año. Ya me voy a presentar hace rato. Me voy a presentar. Mi nombre es Juan Pacheco. Tengo acompañando a mis amigos de LibraZo. Les vamos a presentar lo que año por año vamos esforzándonos, proyectando lo mejor para todos ustedes en cada evento. Vamos a ir de poco a poco levantando la libra así es que ¡fuérdenme aplausos para los chicos de LibraZo! ¡Gracias! ¡Gracias! Año por año, más de veinte años en ese ámbito, proyectando y haciendo que tu fiesta sea inolvidable, que la paz es de lo mejor en familia. No nomás estamos en Matanoros, también ya estamos presentes en próximo. Y nos va a tocar uno de tu evento. Venga, pues ya nos conoces. LibraZo, mi oveza y no hay más. Para todas aquellas pinceañeras próximas, grandes, grandes promociones que tenemos para ustedes. Pero hoy, disfruta tu día. Bendito Dios, estamos reunidos aquí, poquitos pero locos, armando la fiesta en tu evento, ¿eh? LibraZo, mi oveza y no hay más. LibraZo, mi oveza y no hay más. Y nos va a tocar una canción. ¡Ahí vienen con sus palmas y ríos! ¡Palmas y ríos! Los dos a llorar, ubícate, relájate. LibraZo, mi oveza y se marcha en el minuto. ¡Guau, guau! Y nos deja en la noche y asistió. ¡Is como tú suena en la noche y venca! Si te sonar esa función de bailar, ella baila, ella baila, tú, la baila, yo Pero yo no lo diré a pagar ¡Pum, pum! ¡Mire que chicas! ¡La chica viene y brasa la dice! ¡Pum! ¡Prepárate a morar si me crees que el duro ya se fue! ¡Papárate que te haga todo lo que quieres! ¡Y vamos tanqueando el ritmo! ¡Pum! 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 Lo mejor es la iluminación para este evento Por los 15 años, a partir de los 5, vosotros y demás ¡Pum! 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 La música no va a cambiar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Avaco! 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 ¡Ese! ¡Oh! ¡Alego yo! ¡Alego yo! ¡Palma! 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 Un aplauso para todos ustedes Polinesios, vengase para acá todos Pónganse ahí juntos Vamos a dar las gracias Bendito sea Dios para allá, ¿no? Nos agachamos chicos, un aplauso para todos ustedes Ahí estamos ubicados Un abrazo, un abrazo, un abrazo, gracias A la foto, la foto, la foto Listo El aplauso